El lujo no pienso, sencillo es mi vida, dice, compa Jaime, los reflejos del viejo, sale suena bonito, aparente, con Quinterita dice El lujo no pienso, sencillo es mi vida, fácil aprendo, no siento la envidia, contados amigos, son los que me estiman, y otros los miro, no más que se arriman. Poca confianza, pues debe ganarse, eso si acciones, a un hombre lo hace, fuerte en palabra, que es muy importante, cuando el empeño es un coña parte. Muevo el negocio, con dos y claves, bienes y socio, yo tengo la llave, abro camino, rutas y viajes, traigo la línea, igual que mi padre. Soy el reflejo, la sangre del viejo, grande herencia y tío de respeto, fuerte en la historia, grande recuerdo, y en mi memoria. única recuerdo... Pasa que duro, malo momento, aunque no dudo, que cambie los tiempos, soy un pendiente, tengo el proceso, junto a mi gente, espero su regreso. Es un compadre que cuida y vigila, no se me atreven, la cosa es tranquila, suenan los radios, reportan mis plebes, cobran pendientes, nos pagan si deben. Nombres movidos, tiempo no alcanza, solo en dos lados, en una balanza, dos apellidos, tengo en mi sangre, a como admiro, al siete mi padre. Justo exclusivo, poco exigente, muy accesible, para tratar a su gente, Soño es sencillo, checo el ambiente, tengan cuidado. Los que son corrientes. ¡Adiós!